Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión venimos a completar el tutorial número 1 que está dividido en dos partes, aquí en el canal lo pueden ver, de cómo empezar desde cero a andar en longboard, tuvimos los dos primeros alumnos de la academia para empezar a andar en long, fueron Antonio y Rubí, Antonio desgraciadamente no continuó, no estoy tratando de quemarlo ni nada, ni cuando ve este video piense que le estoy tirando, pero Rubí tampoco ¿Qué pasa con mis alumnos? Pero bueno, entonces cumplió su función el video y en este video vamos a seguir, vamos a continuar con la segunda parte, sería el tercer video, pero solo la segunda parte del tutorial, vamos a enseñar ahora otras cosas diferentes desde mi punto de vista y listo, aquí estamos con otros dos nuevos alumnos, Joseph ya lo conocen, la alumna también, creo en un video, en la rodada navideña, nos estuvieron acompañando y Joseph ya es más seguido, más como, apoya el canal en muchos más videos lo habrán visto y de camarógrafo ahorita está Rubí, pero va a ser alumno también, no se va a salvar, hoy tampoco de los regaños. Vamos a empezar, en los primeros videos enseñamos a pues darle, a subirte, que es como perderle el miedo a subirte a la tabla, que para mucha gente que ya patina o gente que tiene como ya esto de el deporte, es algo como, pues eso cualquiera lo puede hacer, no, no cualquiera lo puede hacer, no es tan fácil para mucha gente y mucha gente no se sube por el prejuicio de otra gente como de, sí pues como de que te juzgan porque no te puedes subir porque te da miedo, pero no, si te da miedo está muy bien, es completamente normal, entonces en los primeros videos eso fue lo que pasó, me voy caminando y la cámara se queda atrás de mí, en los primeros videos es lo que hicimos con Antonio que nunca se había subido una y Rubí, yo ya la había enseñado hace mucho, entonces en este video vamos a enseñar lo que para mí sería la siguiente parte, otra cosa muy importante de andar en long, no solo es como subirte y darle y pedalear, otra cosa muy importante es el movimiento en la cadera, no me refiero como a este, sino el movimiento cuando estás arriba, el movimiento es importante para todo, para girar, es como, es la manera en la que te sientes cómodo al momento de que te vas a bajar por alguna razón, si vienes por ejemplo, si vienes muy recio y algo pasa, si te sientes como muy frígido, es la manera en la que te como que te tambaleas y así, entonces el movimiento este de cadera es muy importante, sobre todo si haces como surfskate, si tienes estas tablas como de surfskate, te das cuenta que necesitas moverla mucho, como mucho así, entonces esto es algo súper importante, el movimiento de cadera, otra cosa importante es aprender a perderle el miedo a que pase esto, porque automáticamente la gente cuando se sube una tabla piensa que cuando pasa esto te va a ser como así, y si pasa, obviamente si pasa y te va a pasar mucho, pero por lo mismo es importante perderle miedo a hacer esto, miren como no, pues no, no es nada, absolutamente nada, y otra cosa muy importante es perderle como el miedo a estar simplemente arriba de la tabla, la tabla se debe convertir como en una extensión de ti, entonces prácticamente, para eso es la lija, para que pues los pies no se te muevan como mucho, entonces si la tabla es una extensión, te tienes que sentir seguro de hacer esto, o voltearlo por ejemplo así despacito, o bajarte, y subirte, y no tener como ese de, lo que se debe perder es el miedo de cada que te subas como, como tener que hacer como esto, o sea, tiene que ser como así, como fácil, pues si, fácil, o sea, subirte, o sea, si te das cuenta se mueve, obviamente se mueve, pero tienes que perderle el miedo a, así como esto, así como que pasa, bueno ya hablé mucho, vamos a empezar, venga, pásame la cámara, el acomodo de los pies, creo que ya lo habíamos hablado, pero en esta ocasión lo voy a volver a repasar, porque es algo importante, yo como me acomodo es así, de manera que puedo usar los talones y los pies para hacer este movimiento, así, porque ese movimiento es el que va a hacer que la patineta vaya para allá, o vaya para acá, miren como, entonces, ustedes que tal, como están en ese movimiento, ok, lo que tienes que hacer es, con los talones, acomodalo de una manera en la que puedas hacer la tabla para un lado y para el otro, con los puros talones, ese movimiento, si ven como hasta truena, exactamente, entonces, la cosa aquí es que tus pies, tú los debes de acomodar como tú te sientas cómoda, pero tienes que poder hacer ese movimiento siempre, cuando tú le das, tienes que poder hacer que se mueva para un lado y para el otro, sí, exactamente, ese movimiento ya es personal, el de los pies, ya cada quien sabrá cómo se lo acomoda, les digo que yo lo acomodo de esta forma, así, pero hay gente, a lo mejor como Luna, que puede hacerlo así, y está bien. Exactamente, mientras vas, tienes que, tú solo buscar el acomodo perfecto para tus pies, tal vez mi acomodo a ti no se te acomoda, pues, pero, sí, busca como. Exactamente, exactamente, y eso que te pasó al final es completamente, completamente normal. Al inicio sientes, todavía no te, si te sientes como que te vas para un lado o para el otro, es porque no has encontrado ese balance, entonces, es lo que, es lo que buscamos que se haga ahorita, pues, a ver Luna, a ver si ya lo puedes un poquito, a un lado y para el otro. Ándale, muy bien. Sí, es súper importante que lo empieces a lo mejor exagerando, exagerando un poquito, y te vas a sentir como que te vas para un lado, y eventualmente vas a encontrar justamente el movimiento y la posición de pies, que es la que necesitas, ¿va? ¿Qué pedo? Tienes que sentir los pies muy cómodos, muy firmes, y saber que tienes que ir durante todo el recorrido haciendo esto. Combínalo un poco con tu, haz como un movimiento, no sé si has visto que a veces voy en los videos como grabando, pero le voy haciendo como así. Ok, ajá, trata de hacerlo solo con los pies, a ver si puedes hacer como eso, así como. Ajá, así como, ajá, con lo que has estado haciendo, así como un poquito más exagerado. Exacto, 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 exacto. Entonces, ese movimiento de los pies, combinado con un buen movimiento de cadera, va a hacer que puedas hacer como el slalom, como este slalom, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hago con la mano? Mejor lo hago normal, ¿no? Ok, este movimiento. Pero sí, es. Bueno, y ahora vamos con el movimiento de cadera. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque parte importante de todo esto de patinar es como el flow, como si fuera... Sí, prácticamente estás surfeando, ¿no? Es lo que es, es como surfear en el asfalto. Entonces, mucha gente, el error que comete es estar completamente como rígido por el mismo miedo. Los movimientos que hagas, por ejemplo, si estás así, no deben de ser... O sea, ya ven que expliqué que los pies, ¿no? Tienes que moverlo con los puros pies. Pero realmente, ahora lo que sigue es combinar los pies con todo tu cuerpo. Entonces, el movimiento es más como... Es más como orgánico. O sea, porque sí se ve la diferencia como ir así y nada más ir así como... Ahí ir así como... Prácticamente es como deslizarte, ¿no? Como ir bailando. Como que haga como esto. Mira, ahí está toda rígida. Eso es a lo que me refiero. Sí, no, despacio, otra cosa importante. Hacer las cosas despacio puede parecer más seguro, pero no lo es. ¿No me das? No, acuérdate, tienes que perder el miedo. Y ya. Para que te caigas. Pues sí. O sea, tienes que tener más confianza... En subirte y en practicar para poder empezar a hacer sus movimientos. Ah, ok. A ver, ¿quién se siente más con... A ver, Joseph, en tu tabla. ¿Tú? Sí, súper bien. Sí. Aquí no se nota tanto. No se va a notar tanto porque la manera en la que se nota es cuando vas de bajada y súper ya a una buena velocidad es cuando empiezas a notar este movimiento. Lo verás en muchos videos de Longwear, ¿no? Sobre todo de los que hacen baile arriba de la tabla. Obviamente ellos lo tienen súper dominado. Bueno, entonces parte de la lección que llevamos hasta ahorita es el movimiento de los pies, los tobillos. Es con el talón, con la punta del pie. Y ese movimiento va a hacer que vayas para izquierda y para derecha. Ya lo habíamos visto, pero es importante, ¿no? Como es refrescar eso. Combinado con el movimiento de cadera se hace este movimiento que es el que... Sí, es el que hace que vayas como así, ¿no? Te digo que se nota más cuando vas en la calle. Aquí pues estamos en un lugar un poquito más cerrado y tenemos que ir más despacito. Aquí comenta Joseph algo muy importante, que al inicio si sientes como que te vas para un lado, te caes, ¿no? Este desequilibrio, se podría decir. Es común, obviamente. Mira, esa persona vaya haciendo justamente lo que les estoy diciendo. Esa de blanco. A ver si lo hace otra vez. Miren ese movimiento. Ah, ya no lo hizo casi. Ah, lo empezó a hacer justo cuando... Justo cuando dejé de grabar, ¿verdad? Sentirte cómodo, sentirte confiado en tu tablet es muy importante y el equilibrio obviamente es parte de eso. Entonces Joseph aquí tiene un pequeño tip. Esto es lo que hace él para sentirse un poquito más cómodo. jugar a este equilibrio, un poquito. Obviamente, de la manera en la que tú te sientas cómodo, si sientes como que está muy peligroso hacerlo así, busca la manera en la que tú te sientas cómodo, pero es importante. El equilibrio es algo primordial, ¿no? En esto. Algo muy importante es saber levantar la tabla, saber usar esa parte, que es muy importante la... 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 la cola, ¿no? La cola. Yo lo que hago es justamente tomar esa... esa... esa pose para poder tener el control total, poder levantarla o poderla hacer para un lado. Entonces, estos movimientos que está haciendo Joseph, es algo... Sí. Eso es algo que va a pasar siempre, siempre, siempre. No hay que tener miedo. Es... Pues para empezar es algo muy común y es algo que te tiene que pasar sí o sí. Pues mucha gente dice que no quiere porque tiene miedo de que se vaya para atrás. Desgraciadamente es algo que te tiene que pasar. A todos nos pasa, ¿no? El punto de esto es que cuando tú estás así, sientes que la patineta va a rodar, va a rodar, que fue lo que pasó ahorita con Joseph aquí atrás. Pero, te aseguro que no pasa nada si tu cuerpo está completamente el punto de gravedad en medio. No pasa nada, amigo. O sea, si te das cuenta, eh... no te vas como así, como para atrás, te vas como para adelante, pero tus rodillas son muy importantes el movimiento. Así, como un pisotón. Como si fueras a hacer pisotón. Justamente. ¿Te quieres agarrar de mí como para hacerlo más fuerte? A ver. Exactamente. El punto es perderle el miedito porque si se dan cuenta todavía al punto de subirse todavía está así como de pero realmente ese miedo, ese miedo justamente. Completamente normal y siempre va a pasar y la neta es que pues sí, es algo nuevo. Exactamente. También esta rodilla un poquito más como así. La rodilla siempre es importante, el movimiento de la rodilla siempre te va a hacer... Más flexionado. Sí, exactamente. Así como la tienes y cae así como más... Más parado. Exactamente. No tan parado. El impulso, permíteme, el impulso siempre va a ser así como... como así. Oye, oye, oye. Es también normal, ¿no? Pero luego te das cuenta que no. O sea, puedes hacer esto. Puedes irte así todo el camino. Miren mis rodillas. O sea, nunca vas a estar como completamente... como completamente recto así. O sea, no. La rodilla un poquito flexionada y así. De hecho, el tronco, si se dan cuenta, se mantiene como... Se mantiene como derecho, como donde mismo. Ajá. Ya nada más es esto. ¿Por el miedo es miedo o no? Sí, es miedo. Te puedes caer y tienes que estar, como dices, rígido. Sí, tu cuerpo luego se pone como tenso, así como de... Ay, güey, te vas a caer, pues ponte duro. Y lo mismo es cuando... Ahora cuando la subes. Esto es un poquito más... O sea, está más peligroso, se podría decir. Pero es importante saber hacer esto porque es como... Es como un freno. Saber hacer esto. En la longboard está un poquito más complicadito porque pesa mucho, pero en una patineta normal así es como puedes frenar fácilmente, ¿no? Pisotón. Ya. Levantala ahora. Agárrala y trata de levantarla. Tienes que poner todo tu peso atrás. Exactamente. Una, dos, tres, pisotón. Yeah. Otra vez levántala. Todo tu peso en el de atrás. Ajá. Pisotón. También es importante saber cuánto peso tienes que pegar atrás. Ahorita la una es un poquito diferente porque por su peso creo que va a pesar lo mismo que la long. Pesa un chingo esa longboard. Entonces por el peso pues sí se batalla más. Pero uno que obviamente pesa más que la long le vas como tanteando justamente con el movimiento que estaba haciendo Joseph hace rato. Como así. Como haciendo esto. Y aquí vuelve la cadera. La cadera es importante para hacer este movimiento. Y ya cuando te sientes un poco más cómodo la puesta en la vida. ¡Bien! ¿Ven cómo se levanta? Eso, así es. Poco a poco vas a calcular el peso que le tienes que pisar con el movimiento de este pie para poder moverlo a un lado y a otro. Ese movimiento es súper importante. Levantala completa. Completa. Hasta atrás. Ahí estamos. Yeah. Sí, poco a poco. La verdad es que aquí sí no estoy como diciéndole no, no, no. Tenemos que tienen que levantarla porque sí está un poquito más complicado sobre todo en una longboard. En una patineta es mucho más fácil. Pero sí se entiende como si me agarraron como el rollo más o menos de cómo pones el peso del pie. Cuando la levantas pues el peso tienes que controlar qué tanto pieza tu pie de atrás, cuánto peso pones en el pie atrás y cuánto pones en el de adelante. Entonces ya cuando estás un poquito más experimentado pues ya es muy fácil, ¿no? Pero al inicio pues sí es como que pones el mismo peso en los dos pies y pues es cuando pasa esto. Pero ya después pues ya dices no, pues ya está fácil. Aprender a poner tus pesos como vieron izquierda, derecha te va a ayudar a que ya no te pase esto como como de como para acá o del otro lado como para acá. Y aprender a poner el peso atrás en la cola y en la punta va a evitar que te pase como así, ¿no? Por eso es importante estos movimientos. Pero también importante es aprender a perder el miedo como en carne como este. Y si se dan cuenta puedes hacerlo como o sea es lo que les digo que por ejemplo en esta situación te sientes como raro pero nada más baja sin ti o sea acuérdate estás a 5 centímetros de piso no tienes por qué pensar que estás en un edificio que te vas a caer. Entonces esta posición es muy importante aprender a aprender el miedo a agacharte es primordial porque cuando recorres muchos kilómetros y vas de bajada no sabes lo rico que se siente poder hacer esto. No manches y hay gente que lo exagera mucho más o sea hay gente que se va como como así yo sí me agarro un poco la neta por la velocidad que toma pero de repente también voy como así ya la gente nomás se te queda viendo porque vas hasta haciendo poses aburrido bien abierto rodillas completamente flexionadas pero si se dan cuenta esta rodilla se viene hasta adelante no traten como de hacerle como ruso está muy difícil pero sí la rodilla esta se viene hacia adelante y miran el talón esta es la manera en la que yo la hago si alguien se siente más cómodo de otra manera súper bien pero si vienes así bueno supongo que vienes patinando así normal te calzas te pones bien bajas la rodilla y luego luego con esta mano o si eres al revés pues con la otra te agarras y esta mano aunque no parezca te sirve como de timón te hace como un un soporte aquí entonces así y la manera de levantarte no es así como no es así es así rápido va a depender mucho de tus rodillas si tienes rodillas medio madreadonas pues si vas a batallar un poco más las rodillas de luna están completamente al 100% full HD entonces no creo que tenga ningún problema para levantarse pero nosotros pues si a mi ya me trae la rodilla exacto en esta ocasión se agarró de acá porque yo la estaba agarrando con esta mano pero lo que quiero es que se quede en esa posición miren su rodilla como está hasta acá ahora voy a tener la patineta para que no se mueva el luna agárrate con esta mano de acá y esto así miren así esa es justamente la posición que busco si no te sientes cómodo así busca tu propia manera a lo mejor te sientes cómodo agarrándote con las dos manos no sé cada quien no lo recomendaría porque pierdes un poco de estabilidad así pero como estabas este reto con la mano aquí así está perfecto te animas a calarlo como dámelo de la manera en la que lo haces de lo que lo estabas haciendo hace rato vamos a ver exacto lo que le falta a luna es como el levantamiento si se dan cuenta se levanta pero luego luego es el impulso como de quitarte de la patineta lo que necesitas es perder ese miedo simplemente levantarte así rápido derechita mientras tengas los dos pies bien puestos así no va a pasar nada no se te va a ir la patineta ni nada por eso es importante que vayas así y de un solo rápido vaya levántate porque ahí eso sí es eso el perderle un poquitito el miedo nunca le pierdas el respeto como dice mi mamá nunca le pierdas el respeto al mar pero sí siempre le tienes que perder un poquitín el miedo y vas a ver como se te va a hacer como movimientos muy sencillos entonces joseph quieres sentarlo de plano no sí lo intento yo he tratado de hacer pero no me sale despacito no me está en la suerte exacto fuck yeah no mames hasta fíjate y les iba a decir joseph está titubeando pero ya después me cayó la boca y no titubeó vamos a ver otra vez exacto sí aquí estamos al revés yo veo que joseph titubea un poquito al momento de bajarse pero al momento de subirse sube super bien o sea se ve la tabla rígida se ve el bien posicionado y todo por el mismo miedo sí claro es el puro miedo ahora la bajadita un poquito más rápido para que ajá y es lo que les digo joseph decide agarrarse de la tabla allá de la derecha este está bien cada quien o sea digo no es como una manera simplemente la manera que a mí me gusta pero yo no recomendaría tanto esa manera porque te haces un poquito más así te haces más angosto así te haces más como robusto te quedas como en una posición más fuerte ya ya lo domino acababa de decir que no le salía pero ya vimos que si le sale y quedan cuatro de batería porque chingados siempre me pasa lo mismo pero bueno terminamos con el tutorial de hoy vamos a terminar rápido creo que fuimos muy si me entendieron como todo hay algo que es que yo hablo mucho y digo muchas incoherencias a veces que ni yo sé cuando estoy editando digo que eso no significa nada pero bueno de hecho muy claro sí recomiendo que vean los otros videos porque la verdad sirve bastante bastante hay que seguirle dando hay que seguirle practicando esto esta es justamente punto hay que seguir practicando y hay que seguir dándole o sea mínimo en la vía todos los domingos este luna todo claro todo perfecto rubí todo claro si rubí no lo practicó solo me falta practicar rubí es más teoría es teórica todo lo apunto este bueno pero creo que estamos muy bien cualquier duda cualquier aclaración o tip que tengan déjenmelo en los comentarios y vean los otros videos aquí se los voy a dejar abajo nos vemos en el próximo tutorial no sé de qué va a ser yo creo de de hacer cosas que yo no sé y sirve aprendemos todos juntos nos vemos en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.